Continuemos con el tema de la generación de elementos horizontales. Los elementos horizontales en Revit pueden clasificarse como el tema de las vigas, los sistemas de vigas, los suelos, etc. Tenemos muchísimos elementos que ir revisando, pero vamos a iniciar con las vigas, que de repente son unos elementos bastante complicados y difíciles de manejar. Voy a acercarme en este archivo al eje AB sobre 1, me voy a la parte de estructuras y el primer botón se llama vigas, que tiene el atajo BM, es decir, que en el teclado puedo colocar BM y voy a iniciar esta función. Tengo diferentes tipos de elementos cargados, bueno en este caso tengo los más sencillos que son hormigones, vigas de hormigón rectangular. Si yo le hago un clic, cuando yo genere un elemento entre los dos ejes, se va a visualizar. Es muy sencillo, si yo selecciono el elemento y le doy cuadro de selección, voy a poder ver mi viga. Quitando el check a la caja de sección, me voy a dar cuenta que no tengo más elementos todavía modelados. Todas las vigas tienen propiedades similares. Si yo la selecciono, tengo un desfase inicial, que significa una determinada altura. Si yo le doy un metro, la viga se va a inclinar. Este de aquí le puedo dar menos 50 centímetros y va a bajar. Esta es una manera de inclinarlo, definiendo las cotas en los bordes. También puedo rotarlo, dándole 45 grados, va a rotar respecto de un eje central. Si lo vuelvo a cero. La justificación YZ se puede ver desde una vista totalmente frontal, digamoslo así. Nos va a decir en qué elementos se va a colocar su posición geométrica. Respecto de la justificación YZ, desde el valor Y, el valor Z, etc. Entonces, para anotar eso, vamos a generar una sección. En realidad, varias. Aquí voy a generar una sección. Fíjense que este elemento es la viga. Cuando yo le doy un valor de desfase en Z y le doy, por ejemplo, 50 centímetros, la viga va a subir. De igual manera, si yo genero una sección que vea a mi elemento directamente frontalmente y entro en la vista, cuando yo le doy un desfase en Y, le puedo decir, por ejemplo, que el valor del desfase es un metro, se van a dar cuenta que la viga va a moverse hacia un costado. Hay que tener mucho cuidado con estos desfases que muchas veces, cuando están movidos, nos dificultan a la hora de hacer nuestras vigas. La justificación YZ dice uniforme. La justificación Y dice el origen. Puedo irme hacia la izquierda. Puedo irme hacia la derecha. Y de esa manera, yo puedo ir controlando mi elemento en la parte superior. Se puede colocar al centro, la justificación Z, respecto de la línea que hemos dibujado para generar la viga. La parte inferior. Entonces, yo tengo diferentes formas de controlar la colocación de mi viga respecto de la línea que yo he colocado. Tenga mucho cuidado. Por defecto, siempre está con la línea en este punto. Además, cuando yo la selecciono, aquí arriba existen los puntos de justificación en donde yo podría seleccionar un punto para poder alinear mi viga. Pero la mayoría de veces es más que suficiente colocarlo así. El desfase en Y, que ya lo habíamos visto, y el desfase en Z, que es lo mismo que está en los botones, pero aquí arriba. Listo. Entonces, las vigas se modelan de esa manera. Si yo regreso a la vista en planta, me voy a dar cuenta que cuando inicio la función viga, tengo varias opciones. Sobre todo el nivel en el cual quiero colocarlo. Donde me van a aparecer los diferentes niveles que yo tengo en mi proyecto. Estoy en el nivel 0, así que lo voy a colocar en el nivel 0. El uso me da diferentes usos del elemento para un tema analítico. En realidad, por el momento, lo voy a colocar en automático. Y cuando yo le pongo cadena, lo que sucede es que mis elementos se van a concatenar. Puedo colocar otro. Y puedo hacer un cerramiento si yo necesito. Lo interesante es que lo puedo alternar con una función, por ejemplo, de arco. Y luego, regresar. Y tengo un cerramiento de vigas. Tengo muchas formas de modelar mis elementos. Pero, si se dan cuenta, ya mis biseles se cortan y mis elementos se van modelando entre la línea que yo voy generando. Por eso es muy interesante, cuando yo ya tengo un proyecto avanzado, utilizar estos elementos. Fíjense que también puedo seleccionar y tener una forma muy compleja como es la ESP Line. Si yo genero un punto aquí y otro punto aquí, con la ESP Line puedo generar un tercer punto. Puedo generar un cuarto punto. Y fíjense, mis elementos se van generando respecto del alineamiento que yo estoy generando. Entonces, esa es una función para hacer vigas muy complejas. Recuerden que esa función no está disponible en otras, como por ejemplo en el tema de los muros. Pero, sí está disponible en las vigas. Sigamos viendo algo cerca de las vigas. Cuando yo la genero, podría generarla en las rejillas. Si yo le digo que lo genere en las rejillas, por ejemplo, si yo quisiera generarlo aquí. Y le doy finalizar, no va a crear ninguno. ¿Por qué? Porque necesita columnas para poder agregarlo. Si yo le pongo en el proyecto, que aquí, por ejemplo, tengo dos columnas. Una aquí y, bueno, pilares verticales. Una aquí y una aquí y otra aquí, por ejemplo. Y yo le digo que voy a generar una viga entre las rejillas de esta parte. Fíjense que me reconoce las columnas y recién las agrega. Solamente puedo colocar vigas donde hay columnas. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esta función automática. ¿Sirve? Sirve muchísimo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo le digo en estructuras que voy a generar varios pilares, ¿no? Que yo también podría ponerlo en la intersección de estas rejillas. También puedo hacer que la generación de las vigas sea en las rejillas de esta zona. Y automáticamente las va a colocar. ¿Sí? Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? No se preocupen que una vez colocadas las vigas se pueden borrar, ¿no? Sin ningún problema con el botón suprimir. Entonces, esta es la parte básica de la generación de un modelado de vigas. Por favor, prueben ustedes. Y si tienen alguna pregunta, vamos a generar un video más acerca de lo que son las vigas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!